No, hay personas que asisten a clase, hay personas que vinieron aquí para aprender algo que no sabían, que vinieron para que alguien las ayudara, para hacer algo, para aprender algo, para conseguir, ¿cómo se dice?, prosperar, para prosperar en el mundo. Si hay algo en lo que me considero absolutamente incuestionable, Carlos, es en la preocupación constante por la dignidad de mis alumnos. ¿Cómo puede usted decir que que queramos ir a la universidad es un prejuicio? ¿Cómo puedo...? ¡Estoy hablando yo! Sé que te he hecho enfadar, pero dime, por favor, literalmente, qué daño he podido hacerte. ¿Sabe usted para lo que ha trabajado? No, ha trabajado 20 años para ganarse el derecho a insultarme y además piensa que deberían pagarle por hacerlo. No me saliste. Un tribunal de oposiciones, un tribunal de oposiciones dispuesto a juzgar. Déjame que le diga que usted no cree en la libertad de pensamiento, sino en una jerarquía elitista y protectora que les recompense. ¿Te das cuenta, Carlos? ¿Qué? ¿Podrían encontrar mi secreto más oculto? ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Cuál es? ¿Podrían encontrar sus excusas? ¿Qué? ¿Cuál es su education? Mire? No.